¡Eso, eso, eso! Cuando te conocí, la vida me enseñó Qué caro cuesta ser feliz y el precio es el dolor Saber que te perdí no ha sido lo peor Peor fue descubrir que como tú no hay dos Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Estés donde tú estés, te recordaré Y estarás conmigo Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Estés donde tú estés, te recordaré Y estarás conmigo Volverás conmigo Sebastián Núñez Y todas las hombres ahí Me voy a hacer sin ti Si detrás de tu adiós Se van los sueños que hay en mí Y toda mi ilusión Si quererte así fue mi mayor error Castigame a vivir pagando con mi amor Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Estés donde tú estés, te recordaré Y estarás conmigo Volverás conmigo Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Estés donde tú estés, te recordaré Y estarás conmigo Volverás conmigo Baila, 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 Nacho H? I? No, 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 no No. So.